Si has llegado hasta aquí, es porque quieres saber cómo utilizar Biorradisol. Biorradisol es un biofertilizante ecológico registrado que se usa para mejorar el estado sanitario y nutricional de las plantas. Es un producto concentrado, soluble y en polvo, que está compuesto por micorrizas y enriquecido con rizobacterias. Se puede utilizar para todo tipo de cultivos, ortofrutícolas y ornamentales. Sin embargo, no está indicado para cultivos de la familia Prasicacea, como por ejemplo coles, nabos y rúcula, ya que la micorriza no realizaría la simbiosis correctamente con la planta. ¿Y qué funciones tiene? Por una parte, promover la formación de raíces secundarias en la planta. Eso nos ayudará a aumentar la productividad del cultivo. Este producto también nos ayuda a favorecer la actividad microbiana del suelo y también incrementa la resistencia de la planta a agentes patógenos. Y si os estáis preguntando cómo utilizarlo, se aplica mediante agua. Lo puedes utilizar con regadera o con riego por goteo. Vamos a seguir dos pasos muy sencillos. El paso número uno puedes hacerlo de distintas maneras. Puedes diluir 10 gramos de producto en 5 litros de agua o bien diluir una cucharadita de producto en un litro de agua. En maceta puedes diluir un gramo de producto por maceta de medio litro de capacidad. Mézclalo bien para que se disuelva el producto correctamente. El paso dos sería regar abundantemente el sustrato con la mezcla que acabamos de preparar, directamente en el suelo. Recuerda que puedes comprar nuestros productos en e-bioera.com. Síguenos en redes para tener más información y consejos.